Muchas gracias a los amigos, amigas de esta CIDICSEF que ha tenido ya 23, si no me equivoco, números de la revista, de la publicación. Muchas gracias además por haberme invitado, ha incluido, a participar en este panel junto con María Gabriela, cuyo texto que acaba de leer sobre Cancino Asen, voy a rescatar dos aspectos que tienen que ver con los que voy a hablar yo ahora, dado que los dos aspectos es el tema de la restitución y de la reparación. Porque en realidad yo lo que quiero hablar es presentar un libro de un autor argentino musulmán, yo creo que es el intelectual más importante que existe aquí en Argentina, musulmán, que acaba de sacar un libro que se llama, con ese nombre, Nuestra Casa Común, 14 siglos de relaciones entre judíos y musulmanes. Entonces yo voy a hablar de lo que Ricardo, que lamento que no puede estar hoy acá, escribió durante 10 años preparando este libro de historia intelectual, tomando en cuenta estos dos aspectos que me parecieron muy oportunos que María Gabriela descubre en Cancino, la restitución y la reparación. ¿Qué es la restitución para Ricardo Elías en esta Nuestra Casa Común, 14 siglos de relaciones entre judíos y musulmanes? Primero, él considera de que, que es una primera permisa, que el judaísmo, el cristianismo y el islam no son tres religiones separadas, sino tres ramas de una misma religión, la religión de los hijos de Abraham. La segunda premisa es una premisa que dice, y que desde el punto de vista histórico, que dice que los musulmanes y los judíos han vivido juntos y han interactuado durante los últimos 1.400 años, a pesar de su posición subordinada en la sociedad musulmana, dice, los judíos participaron en el florecimiento de la brillante civilización islámica y fue bajo el dominio musulmán que el judaísmo temprano se desarrolló en la religión que más tarde conocimos. Tanto en la primera, el primer siglo de oro que los judíos en España, como en el segundo periodo que es en el periodo otomano. Esto lo dice tomando en cuenta, no a un autor cualquiera, sino nada menos siguiendo el pensamiento de uno de los grandes islamólogos que acaba de fallecer, me refiero al judío británico Bernard Lewis, que a quien conocí en el Truman Institute donde yo trabajo en Jerusalén, para quien, y cito a Lewis, que lo toma el profesor Ricardo Elía, dice, la civilización islámica fue la primera que merece ser llamado civilización universal en el sentido de que comprendía personas de numerosas y muy diversas razas y culturas en tres continentes diferentes. Fue europea por haber florecido durante mucho tiempo en España y al sur de Italia, en las estepas rusas y en la península balcánica, y territorialmente se extendía desde el sur de Europa hasta el corazón de África y de Asia, y eventualmente más allá de la frontera de China y de la India. Como la cristiandad occidental, sigue diciendo, por supuesto, Bernard Lewis, disfrutó, citado por Ricardo, disfrutó de la herencia de la civilización helenística, pero con un dominio mucho mayor de su ciencia y filosofía, y además habiendo enriquecido en gran medida esta herencia a través de sus contactos con otras civilizaciones. La Europa cristiana, por el contrario, era pobre en recursos y limitada en sus perspectivas culturales, muy por debajo de los niveles de los logros islámicos. Había otras diferencias. La Europa medieval no era sólo pequeña en extensión, sino muy estrecha de miras, con una notable falta de tolerancia, no sólo de otras religiones, sino incluso de formas divergentes de la propia cristiandad. El mundo islámico es el tema central que él desarrolla en ese libro, de 700 páginas, me voy a decirle el volumen de ese libro. El mundo islámico, en contraste, era diverso en composición y de carácter pluralista. Los musulmanes estaban dispuestos a tolerar diferencias significativas en prácticas e incluso en creencias entre ellos mismos. Y también estuvieron dispuestos a conceder un cierto lugar en la sociedad a miembros de las otras religiones aceptadas. Precisamente, Bernard Lewis, a quien continúa y sigue su pensamiento, el argentino musulmán intelectual Ricardo, y autodidacta, Ricardo Elía, no es profesor como nosotros, pero sabe más que nosotros. Eso mismo dice ese ser tiempo de cantidades, lo que estás diciendo. Bernard Lewis utilizó por primera vez el término, y eso quiero que lo recordemos, el profesor Bernard Lewis fue el primero de los intelectuales y académicos que utilizó el término judeo-islámico para referirse a la interacción de los judíos y musulmanes en Medio Oriente y África del Norte. Del periodo clásico, como también del segundo periodo, que es en la época del Imperio Otomano. Bueno, el libro de Bernard Lewis es un libro que se publicó en el año 84 con el nombre de Inglés, Culturas y en conflicto cristianos, musulmanes y judíos en la era del descubrimiento, un libro que se publicó en Oxford en 1984. Creo que está traducido ya al español. Y lo importante es que este tema, y entonces este es un poco el tema central de mi exposición, en un congreso, en un simposio sobre el separdismo o sobre el mundo separdí, nosotros tenemos que contextualizarlo también. ¿Dónde fueron a parar la mayoría de los judíos expulsados de España y de Portugal? No fueron a parar a los países cristianos, y no estoy haciendo acá ningún auto de fe anticristianos, sino una constatación como historiador de que la mayoría fueron a las tierras del Islam. Nuestro amigo que ayer estuvo con nosotros y tuve el honor de presentarlo y de traerlo a esta universidad, que es el profesor musicólogo Edwin Ceruzzi, él tiene uno de los trabajos más importantes sobre un tema que se llama Músicos judíos en tierras del Islam. Justamente para mostrar, a nivel musical, porque él no es filósofo, ni es lingüista, ni es científico, esta interacción de la cual quiero aquí contextualizarlo en términos generales, haciendo referencia a este inapreciable libro que acaba de salir, y que lo recomiendo, y que tengo el gusto de presentárselo a ustedes, que son Nuestra Casa Común, 14 siglos de relaciones entre judíos y musulmanes. Y básicamente el trabajo de estas 700 páginas muestra la, entre comillas, importación de intelectuales y textos de ambas culturas originarias de Palestina, sobre todo de Jerusalén, o de Babilonia, sobre todo de Bagdad. A esa España que incluía el territorio magrebí, constituía una unidad cultural diferente, con peculiaridades muy propias, que no vamos a entrar ahora a analizarlo, pero donde judíos como Asday y Ibn Shaprut, en las esferas del Estado, participaban de una manera tolerados, tolerados, no estamos hablando de iguales, de igualdad, eso va a ser después de la Revolución Francesa, pero eran judíos que fueron aceptados a nivel del espacio público, los visiles judíos de Granada, de Zaragoza, en el califato Fatimi, en Egipto, y también judíos en la corte mogol de Akbar. Un artículo fascinante que le propuse, y que lo incluyó en este libro que estoy presentando, es la del colega, que acá también Mario Cohen lo conoce, del profesor Cyril Aslanov, que todavía estuvo aquí, en este simpósito, no sé si simpósito, pero sí en el seminario que organizó los amigos y algunos de ustedes que lo conocieron. Cyril escribió para este libro, un ex profesor de la Universidad de Jerusalén, ahora está en Francia enseñando, y en la Universidad de San Petersburgo, la colaboración de él se llama Los judíos en Dar al-Islam, Dar al-Islam son las tierras del Islam, los judíos en Dar al-Islam, como diminis, lograron volverse visiles, como gente tolerada o de segunda o de tercera, se transforman, pero no por propio mérito, sino porque fueron llamados y convocados por los homéyades y en los otros califatos, sobre todo los homéyades cuando son de Siria, cuando son derrotados en Siria, en el califato de Siria se van, pasan casi todos al califato de Córdoba y a España. Y esta gente son los que van a constituir el elenco gubernativo, el elenco científico, el elenco sin el cual no se crean ni los reinos de Taifas, tampoco el califato en España. Esa interacción entonces no es solamente espiritual, sino material y una interacción también, yo diría, personal. En ese sentido yo creo que uno de los que presentó este libro, que es el amigo y colega Daniel Kolodenko, él utiliza un concepto tomado de un profesor norteamericano, Goodman, sobre filosofía judía, dice que este encuentro, esta interacción entre el judaísmo y judíos e islam en la historia, estamos hablando, es una especie de polinización cruzada civilizatoria. El concepto de polinización cruzada civilizatoria, vuelvo a decirlo, no es de Daniel, sino del Goodman, y que me parece muy acertado para explicar, metaforizar, sobre todo metaforizar, esta interacción que es algo más que una interacción cultural, es algo más que una convivencia, pero que se aproxima más a la idea esta de una casa común, de un hogar común, en la cual se convivió durante 14 siglos. El libro tiene también colaboraciones de gente que hemos en la Universidad Hebrea de Jerusalén ofrecido, que son islamólogos, es decir, gente que se dedica al islam, a la historia del islam y de los judíos en el islam, como la islamóloga Sara Strunza, que es la ex-rectora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que la conocemos muy bien, o el otro amigo, ex-decano de la Facultad de Humanidades de Jerusalén, Rubén Amitay, que es un profesor muy importante, que se dedica a otro periodo de la historia otomana, y también de los mamelucos, en el cual también participaron judíos. Por último, quiero recordar la idea, y por eso tomo la idea que tú hablaste del rescate y de la restitución. Él habla de una restitución, Ricardo, que es la simbiosis, volver a recuperar y refundar la simbiosis judeo-islámica. Esa simbiosis que estuvo polinizada desde el punto de vista de la metáfora que hemos hablado, precisamente ahora donde hay un conflicto terrible, donde en vez de la convivencia hay un odio atroz entre judíos y musulmanes. En un momento en que no se puede llegar todavía ni política ni geográficamente a un acercamiento, a nivel cultural y civilizatorio es impostergable recuperar algo que no estamos inventando, sino que existió, y que durante muchísimo tiempo, también por razones hasta yo diría políticas, no se quiso hablar mucho del diálogo judeo-musulmán. Y en ese sentido yo quiero, con eso quiero terminar, porque no me quiero pasar a los 15 minutos que nos dieron, lo que dice uno de los miembros, yo que vengo de Israel y de la Universidad Hebrea, quiero, por supuesto, darle cierta resonancia a colegas míos de esta universidad. Entonces, uno de los profesores que incluyó, además de Cyril Aztlanov, que Mario lo conoce muy bien, incluyó a un profesor israelí medievalista, un académico medievalista, que se llama el profesor Avner Benzaken, especialista en historia transcultural, fíjense, historia transcultural de la ciencia, no de la filosofía ni de la literatura, sino de la ciencia, quien le remitió una carta, yo hablé con él, le expliqué lo del libro, le mandamos el libro, y él le mandó una carta que a mí, bueno, a Ricardo quedó muy emocionado, pero yo me sentí todavía mucho más gratificado, porque dice lo siguiente para terminar. Cuando leyó parte del libro, en inglés, le dice así, estimado profesor Elía, es realmente conmovedor encontrar estudiosos como usted, usted, un argentino, un porteño, que vive acá, y que se tomó el trabajo de escribir un libro de 700 páginas, que trabajan para exponer la rica historia de la civilización judía, de la civilización judía árabe, que ahora está enterrada bajo un estrato de mutuo odio nacional y político. Lo que dije antes, su libro parece emocionante, especialmente por reunir figuras claves del pasado remoto y cercano, haciendo que su argumento sea oportuno, describiendo no un fenómeno histórico del pasado, sino una corriente histórica que fluyó y fluye durante siglos. Ciertamente, en tiempos de desesperación, como los que nos toca vivir, nuestro papel como académicos e intelectuales es traer esperanza de la historia, romper el muro del odio y buscar la luz de la esperanza para los dos pueblos. Muchas gracias.